Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El abogado Ángel Lockhart ha confirmado que las cuentas bancarias del ministro de Agricultura Limbert Cruz, quien está acusado de provocar daños patrimoniales a terceros, fueron embargadas este miércoles por las entidades comerciales Casa Chepe SRL, Alianza Agrícola SRL, Comercializadora Agroempresarial GSA SRL, La Panificadora Reina SRL y otras. En un despacho de prensa explicó que las cuentas de Cruz en los bancos popular y de reservas fueron bloqueadas en razón de una demanda patrimonial que fue sometida al Tribunal Superior Administrativo TSA por presuntos daños patrimoniales causados por el funcionario. También informó que mediante la Comisión de Importaciones Agrícolas por el Decreto 569-12 estableció por resolución la cuota de 150.000 quintales de importación de ajo correspondiente al año 2020-2021 y pónderon las licencias para esa importación en la friolera de 1.030.506.400 pesos que fueron erogados al Tesorero Nacional a través de la Bolsa Agroempresarial. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.